¡Suscríbete! 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 ¡Exucida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Email flows! ¡Suscríbete! De verdad, Guiaboda! ¡Suscríbete! ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Si Empezado! ¡Hace las soja! ¡Iben! Y llegó un burro, y llegó a la burrita. ¡Eso es todo! ¡Y cómese! Toma tu tiro y póselo a la burrita, póselo a la burrita, póselo a la burrita. Y toma tu bachete y metelo en su bailita, metelo en su bailita. ¿De qué baño a baile? El camino es culebrero, el camino es culebrero. Y yo como me baño, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. ¿Y llegaron las chicas de dónde? Llegaron las chicas de Aguas Negra. ¡Eso es todo! ¡Soltera y fin! ¡Pumbre! Toma tu sillón y póselo a la burrita, póselo a la burrita, póselo a la burrita. Ahí toma tu bachete y metelo en su bailita, metelo en su bailita, metelo en su bailita. Yo sé que va a llover y el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. ¡Vamos, vacía! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, la ciguera! ¡Eh, se acabó! ¡Y ahora! ¡Y sube el ritmo! ¡Y que sigan las piernas, que sigan, sigan, sigan! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Y sube, y sube! ¡En floresta! ¡Es eso! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, todo el fin! ¡Para las chicas de agua negra! ¡Vámonos! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Para Vámonos, rica, y caro! ¡Anímate, anímate, anímate! ¡El chofer de Alemán! ¡Y como dice! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se está firmando! ¡Esta firmación va a llegar floresta! ¡Eh, suelta! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Cuta! ¡Y seguimos, 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 venganos, seguimos! ¡Vamos, lanzo! ¡Eso! ¡Vámonos las chicas de suelta! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y aguante! ¡Filmación vacía! ¡Bien, suelta! ¡Sí, volvemos las filmaciones a un radio! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila! ¡Otra barbota! ¡Otra vez, otra vez! ¡Cómo dice! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y llévalo, llévalo, llévalo! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Con sabor, con sabor! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Vámonos muchos! ¡Nos vamos a tomar vino! ¡Y otra vez! Y un saludo para Benny, Mabel, Edgar, Orlando, Matías, Sáenz, Jampino, Eduardo Y para mi papá, Anselmo, de parte de Munguñe del Marái ¡Aguante Munguñe del Marái! ¡Aguante! ¡Una familia, guío! ¡Aguante el Marái! ¡Y nos vámonos, vámonos, vamos! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Y nos vamos a tomar vino! ¡O otra vez! ¡Garoquecín! ¡Pinta, pinta, 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 pinta! ¡Vá levantar la varela, no ar! ¡Ahora sí! ¡Y como es, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos, chavos, pierdo el molino! ¡Arriba! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Chau! 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 ¡Se acabó! ¡Chau! 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 ¡Chau!